Es la mejor actividad, es la mejor actividad, es de la mierda. No, es cool, es cool. Vamos a España. Hola. ¿Dónde está todo el mundo? Vamos a todos morir. Y nos muestras que no somos muy gente. Y con ellos. Y aquí. ¡Es la mierda! ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Hola. Estamos en Madrid. Para Madrid Express. ¡Es la mierda! ¡Es la mierda! ¡Es la mierda! Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. En la casa declara burritos. ¿En la casa declara burritos? Burritos y broquetas de su abuela. Sí. Y si nos lo comemos todos, ¿qué hay, no? ¡Cortilla de la novedad! ¡Ey! ¡Ey! Autobahn. Autobahn. ¡Ey! ¡Ey! Escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Es igual de los 에�ospinales씩! ¡Hola! ¡Estamos en Toledo! Y estamos jugando a chet camarada. Hola, estamos en la sinagoga de Toledo, que es el yama, sinagoga de Tronsito. Si, si no hablar, nuestros pasos irán... ¿Dónde estamos? Estamos perdidos. Pero sí, está bien, vamos a encontrar. ¡Ah! 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 ¿Qué pas, restaurantes? PecLast vez, Disneyland, ¿verdad? No, no, Arturo, tú vagas du maestra颅uma. ¡No, no! ¡Cated äp Pixé! A drying up, ya mi vida sabrá algo que no conozé y... ! La, 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 la. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír, soñar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo No saldrá del misterio atrás, puede ser mi gran noche Y al despertar cantinas habrá algo que no conoce 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20 Gracias por ver el video